¿Cuántos años tienes? 18 Por ejemplo, tengo un amigo Acabo de cumplir 18 también Su crédito está 763 Ok Ya, pero no sé cómo Él lo hizo con Capital One Ok Él tiene ya una tarjeta de crédito regular No es prepagada, nada de eso No Ok, pues si es tu buen amigo Entonces dile, ¿sabes qué? Ayúdame, quiero tener crédito ¿Me puedes agregar a tu tarjeta de crédito? Porque esa la comparte con su papá y hermano Ok, bueno, entonces el titular es el papá Probablemente, o el hermano Entonces el titular es el que tiene que agregarse esa tarjeta Pero si tienes alguien así Como que sea dueño de la tarjeta de crédito Entonces sí te va a ayudar O comprar la línea de crédito O sea, tú tienes proyectado comprarte un carro ¿De aquí a qué tiempo? ¿Cuándo puedas? Un crédito lo puedes tener en 30 días Si comienzas ahora para el fin de enero Y ya tienes el crédito Pero pagando Pues si tienes a alguien que te pueda ayudar Pues vas a tener el crédito Pero no tienes el historial Entonces son dos cosas para Para que tú puedas luego aplicar a tarjetas Siempre van a ver ellos que tienen historial Normalmente te digo cómo trabajo Yo trabajo con las personas que quieren comprar casas Y muchas veces no tienen nada de historial de crédito Entonces yo le hago historial de dos años Tres años, cuatro años, cinco años Y le pongo tarjeta de 10 mil, 15 mil dólares por ejemplo O 30 mil dólares Entonces cuando en el sistema revisan su información Dicen, bueno, esta persona ha tenido 30 mil dólares de dinero de crédito Te ves mejor ante un préstamo Porque ya está registrado Lo uso para préstamo de casas Pero igual hay gente que lo usa para comprar carros Con una línea así De volada Te dan este préstamo de carro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!